La Iglesia de la Iglesia Tu dulce beso se me quedó en la boca Dulce, dulce, dulce Como miel de panal Besé tus labios rojos Y en caricia sincera Bebí la miel primera Dulce, dulce, dulce De tu primer amor Yo sentí tu beso Dulce, dulce, dulce Con tu primer amor Dulce, dulce, dulce Con miel de tu candor Besé tus labios rojos Y en caricia sincera Bebí la miel primera Dulce, dulce, dulce 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 Con miel de tu candor Besé tus labios rojos Y en caricia sincera Bebí la miel primera Dulce, dulce, dulce 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 Dulce, dulce, dulce